¡Vamos cabrón! ¿Quiere ir turnándote para grabar? ¿Ah? ¿Quiere ir turnándote para grabar? No, no, no ¿Quiere ir a grabar? Dale, 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 dale Es necesario grabar de vez en cuando Toca, 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 toca ¡Se dan opción! ¡Eso! ¡Uy! ¡Vuelve! 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 ¡Quieta igual de Colo-Colo! ¡Machita igual de Colo-Colo! ¡pledándome! ¡Vuelve, ponlo ahí! ¿Se blew en la arena, deficiéndose No, no está, no está, no está Vuelve, vuelve 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 Mario, estudio ese No estoy acostumbrado a grabar Vamos Mario, con cuidado No bro, es que antes estaba más acostumbrado a grabar a los cabros Ahora me quedo pegado viendo el partido Y no grabo Y mono me tapa con sus manos Así que mono saca las manos de él No es barato Bueno Vamos a ordenarlo un poco Ya, DT Sí, como DT Pero es barato Sí ¿Cómo mierda ataca eso? No es barato en Cuba Se fue Bien cabro, bien cabro Esta hueá se desenfoca No es barato en Cuba ¿Por qué? Bien 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 ¡Vamos! ¡Mira la mierda! ¡Bien! ¡Bien! ¡Tú quieres siempre ver tu trama al lado! ¡Mira ahí! ¡Mira atrás! ¡Mira atrás! ¡Atrácte! ¡Vale! ¡Arde! 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 ¡Muy bien! ¡Rápido! 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 ¡Polla! Si Chivo se los pasa es porque los buenos son malos Chivo no está al nivel y Chivo igual está jugando bien así que estaría tranquilo ¡Muédanse po hueón! Este es el lado del hombre y fuera de la cancha están las minas y quedé esto grabado ¡Así es! ¡Ahí no va! ¡Ahí no va! ¡Ahí no va! ¡Ahí no va! ¡Aguanta la mano! ¡Cuali! ¡El Pibó! ¡Aca! ¡Aca ahí sí! ¡Las manos! ¡Las manos! ¡Las manos! ¡Las manos! ¡Las manos! Bien, bien chido, bien posicionado Pony se confunde con las marcas Pony no lo salti Esa wey ahí, mira el wey la saco de wey ahí Dale wey Pony, Pony, vais bien, tranquilo nomás Tranquilo Pony, tranquilo Ya oye Pony Ya Pony, cálmate Pony, relajado wey Marca con uno, marca con uno Bien Pony, bien Pony Bien Pony Bien jugado Bien jugado Clases de educación física como fue No se miren picando ustedes El colmo esa wey Esa wey es de partido así tranquilo No, no hay partido esa wey es de wey de nada Están recién partiendo, si todavía ninguno se ha mandado ni un cagazo va a estar así Es que está tenso porque hay pocos po ¡Bien chivo! ¡Bien chivo! Ya no estoy grabando la wey No grabe eso ¡Bien chivo! 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 No llegó el wey ¿No llegó? ¿Puedes llamarle por si acaso? No tengo su nombre ¡Bien chivo! ¡Vamos claro! ¡Estamos llegando! ¡Bien chivo! ¡Bien chivo! ¡Bien chivo! ¡Bien chivo! Yo bailan yo bailan ¡Abel! ¡Que te pase! ¡Can traerte ahí! ¡Abierto! ¡Abierto! ¡Uno, no ha visto! ¡Mira, Miguel! ¡Mira, Miguel! ¡Mira! ¡Mira, Miguel! ¡Abierto, abierto! ¡Ya, basta, basta! ¡Ya, basta! ¡A ver, esa opción! ¡Eso, bien! ¡Aaah! ¡Ya, abierto! ¡Ya, abierto! A security ¡Ay, ganado, ganado! ¡Síguelo! ¡Síguelo! ¡ chequedadá! Iracina 2 por 1 ¡Hazle la estructura! ¡Van muy bien! ¡Van muy bien! ¡ China! Se amaron mucho, pero estaba bien armada y el camino supo que era atrevido Bien armada esa perrín, bien armada Golazo weón Que golazo weón El coche de tu madre Chivo fue una pared weón Ya sabí Pony 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 las mismas, las mismas Ya sabí Golpe, espérenlo Pony, va bien Toca, toca, toca Toca, toca, toca Pony 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 No se metan los dos Pony Tranquilo Si, sean prudentes con esa hueá